Por otra parte, quiero decirles y pedirles una vez más que nos puedan hacer llegar a nosotros ese informe de probidad y ahorita pedirle, presidente, si es posible, de manera inmediata, entregarme el oficio más respeto, William, por favor, no seas malcriado, no seas malcriado, respetado. Si no te han enseñado hábitos ni valores en tu hogar, no es mi responsabilidad. Entonces, yo le pido ahorita, ¿me puedan hacer entrega, presidente, de la copia del oficio que mandaron a la Corte? Por supuesto, diputada. Muchas gracias. Sí, porque es importante ser responsable con respecto a esta información, porque estar usando información personal y privada de los funcionarios es súper delicado. No lo digo por nuestra citada, lo digo de manera general, porque estar sacando información a nuestro antojo, como lo está haciendo William, porque ahí trabaja su esposa y esta es la segunda al mando en la sección de probidad, se le hace mucho más fácil poder sacar esa información. Y eso es súper delicado para que el pueblo salvadoreño conozca cómo se están manejando las cosas acá y que si el pueblo evalúe si de verdad esta comisión es objetiva o simplemente cada jueves o cada miércoles es un show más que se va a estar montando. Muchas gracias.